Personas entre 15 y 59 años como Javier Madrid pudieron participar de la Jornada Nacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla que se realizó en el municipio como una estrategia preventiva. Todas estas campañas son preventivas sobre todo, en cuestión de la salud de la comunidad y excelente una campaña de estas y la gente debe aprovecharla porque tras de que es beneficiosa es gratuita, no es cierto, entonces dan todas las posibilidades de uno estar bien. La jornada de vacunación que es ordenada por el Ministerio de Protección Social fue totalmente gratuita con el único objetivo de beneficiar a un gran número de personas. Aunque el municipio del Santuario no es una región endémica, la fiebre amarilla es una enfermedad que puede llevar a la muerte. En vista de que estamos en alerta epidemiológica, ya que en Brasil se han presentado varios casos de muertes por la fiebre amarilla, estamos tratando de cubrir el mayor número de población con esta vacuna. Las vacunas que aporta el Ministerio de Protección Social no tienen ningún costo, completamente gratuitas para todas las personas beneficiarias de él. Las autoridades del municipio recibieron 400 dosis que fueron asignadas por el ente nacional.